Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, una de las reformas estructurales de mayor trascendencia y que se ha traducido en beneficios concretos para la sociedad en su conjunto es la reforma en materia de telecomunicaciones y competencia económica. Su respaldo constitucional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de junio de 2013 y posteriormente en julio de 2014 se publicó en la misma instancia oficial la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la cual se enmarcan una serie de ordenamientos que han dado un importante giro a este sector en beneficio de las audiencias y de los usuarios de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. La reforma constitucional obliga a los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal de manera gratuita y no discriminatoria, así como la obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión radiodifundida de manera gratuita y no discriminatoria. Ello favorece la competencia en los servicios de televisión de paga con la consecuente disminución en las tarifas de sus servicios además de la posibilidad de que los contenidos de las instituciones públicas federales puedan llegar a la audiencia de la televisión de paga. A raíz de esta reforma se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como el órgano regulador en las telecomunicaciones precisamente en busca de generar mejores condiciones para todos los usuarios de la televisión. Este instituto publicó en el mes de agosto de 2016 los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de Radio, Televisión e Internet cuyos principales resultados podemos destacar los siguientes. La televisión se encuentra en el total de los hogares mexicanos con un promedio de dos aparatos por hogar. Seis de cada diez solo cuentan con televisión abierta. Ocho de cada diez manifestaron su preferencia por los canales de la televisión abierta. Cinco de cada diez usuarios de televisión de paga señalan que la principal razón para contratar el servicio es contar con más contenidos y más canales. Estas cifras revelan trascendencia que representa el sistema de televisión abierta para las familias mexicanas. La reforma en telecomunicaciones ha venido consolidando un mejor sector. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha encargado de darle difusión a los diversos cambios que se están presentando. Por eso, en el Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando todas aquellas medidas que beneficien a la población. Por eso, quiero reconocerle y felicitar al senador Raúl Aarón Pozos Lanz por esta propuesta que realizó y que hoy votaremos a favor de este dictamen por el que se exhorta al IFETEL para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y sin afectar las medidas de austeridad que se han adoptado por el Instituto, realice una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta o radio difundida y la televisión de paga o restringida. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señora Presidenta.